Y el testimonio de aquellos policías Porque los policías tratan con los malandrines Tratan con los políticos hipócritas Tratan aún con los cristianos falsos Con los que profesan la religión falsamente Pero también saben distinguir a las personas que son sinceras Son como psicólogos Cuando fueron, entonces la expresión de ellos fue la siguiente Nunca hombre ha hablado como este hombre ¿Qué opinión, hermanos? Porque había dicho el Salmo La gracia se derramaría, ¿qué? En tus labios Estamos hablando del Hacedor de Maravillas Estamos hablando del Grandioso Majestor De mi Precioso Señor Jesús ¿Qué pido, hermanos? ¿Puede usted alabarle en esta noche? ¿Puede levantar sus manos y alabarle? Es maravilloso Es maravilloso, mi Señor, ¿verdad, hermanos? Bendito sea su nombre santo Bendito sea el Señor Es tan bonito hablar de Jesús, hermano? Yo quisiera tener la capacidad de poderles explicar a ustedes estas cosas tan hermosas Porque Él prometió que Cristo iba a estar todos los días con nosotros Pero no estamos solos ¿Verdad que las señales milagrosas iban a cumplir una función especial en las enseñanzas de Jesús? Les voy a poner una semejanza Hay unas piedras que se llaman imanes naturales Y a nosotros nos gustan mucho los imanes Porque cuando yo era niño, agarraba un imán Agarraba una hoja blanca de las de la escuela Y luego agarraba un imán y le daba una revolcada así con la tierra Y luego lo agarraba, se hacía bien a la tierra Y luego quitaba los pieditos del imán Y luego lo echaba arriba de la hoja Y luego le ponía el imán por abajo Y se paraban así como inditos que corrieran El imán Ah, pero saben ustedes que esos imanes El imán natural Cuando se llega a cubrir Con vueltas y vueltas de alambre, de cobre Y se mete corriente por medio de esas Corriente eléctrica por medio de esos cables eléctricos ¿Saben qué pasa con el imán eso? Se hace mucho más poderoso ¿Qué piensan, hermanos? Así también Vamos a ver El imán eran esos proverbios Pero juntamente con las señales milagrosas ¿Se hace qué? Un método poderoso Para poder revelar los misterios acerca del Señor Bien Hemos venido diciendo que los profetas hablaron de Cristo Como el sacio y profundo maestro de la palabra Del gran maestro de la metáfora por excelencia Que por medio de Él se nos develarían Los más sublimes misterios del amor De la obra de Cristo en favor de los hijos De los hombres Hablaron de un ser humano Que no sólo le basaría la grandeza humana Sino que también tocaría en forma perfecta Los dineros divinos El profeta hablando sobre esto Dijo La gracia se derramó en tu lado Y por tanto Dios te ha bendecido para siempre Jesús ¿Iba qué? A saltar los niveles humanos E iba qué A tocar los dineros ¿Qué? Divinos Nadie jamás Pensaría más bellamente Las palabras De Dios como Cristo Jesús Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Dijo el profeta ¿Quién vive en la paz? Bien Juan el escritor sagrado Guardó entre sus escritos El testimonio de unos policías Que fueron enviados por los sacerdotes Y fariseos Para tomarle preso Los cuales cuando llegaron con Jesús Se quedaron al culto Y ellos Lucharon la palabra de Dios Los principales sacerdotes Y los fariseos Se enviaron a los fariseos Para que le prendiesen Juan 7 Verso 32 Verso 45 Y el verso 46 Los abusales Vinieron a los principales Sacerdotes Y a los fariseos Y a estos le dijeron ¿Por qué no le han traído? Los alguaciles Les respondieron Jamás hombre Algún Ha hablado Como este hombre Amén Bien En este En este tema Que hemos visto Hemos hecho hincapié Primeramente hablamos De los proverbios Pero también hablamos Del alba Pero aparte del alba También vimos Otro de los símbolos De Jesús De señales milagrosas ¿Verdad hermanos? No iba a ser Jesús Señales milagrosas Para presumir ¿Verdad que no? Como le decía El diablo Arrójate Si no tendrían Un fin educativo Las cosas que Dios hace No es para despertar El fórmula No es para ser payasadas O como hacen los magos Grandes misterios Grandes misterios Acerca del plan De salvación De Dios Hablar Cuando Jesús Multiplicó el pan Fue para hablar De Cristo Como el pan ¿De qué? De pina ¿Estamos de acuerdo hermanos? Entonces ¿Qué herramientas Para Jesús Utilizar en la enseñanza En el evangelio? ¿Cuáles van a ser Las herramientas De enseñanza Magda Muy bien ¿Qué va a utilizar El proverbio El lenguaje Casi de enseñanza De Jesús Casi en su totalidad Dijo que el proverbio Estaba a ser ¿Qué? Simbólico Estamos hablando De Juan Veintiuno Por allá Cuando Jesús dijo Juan veinti ¿Qué? Veintiuno Veinte Diez Veinticince Veinticinco Donde dice Hasta ahorita Yo les he venido Hablando en puro El lenguaje Este alegórico Pero sí En alegorías Viene Ahorita ya lo voy a empezar A hablar diferente Pero ya estaba cerca A su muerte Quiere decir Que toda la enseñanza Atrás de Jesús ¿Fue qué? Si no Jesús ahí lo dice Toda la enseñanza De Jesús Utilizó el proverbio La alegoría La metáfora El aforismo ¿Quién vive hermanos? Todo el lenguaje De Jesús Era ¿Qué? Simbólico Y lo vamos a probar ¿Qué les tenemos hermanos? Tenemos buen tiempo ¿Verdad? No los tengo cansados No los tengo muy cansados Sí ¿Los tengo cansados? José ¿A ti, hija? Un poquito ¿No? Eso que Trato de entender Manten Manten Es muy rápido Lo que explico ¿Verdad? Pero Vale la pena Porque mira Después Ustedes se quedan Con la información Aquí Tanto mi hermano David Como mi hermano José El hermano Pastor Y los más obreos Que están aquí Esto no lo van a dejar Así nomás Tienen Tienen Anoten Ustedes ahí Uno Dígan Anoten Ustedes así Dice Los dilemas Del cristianismo Como temita Los dilemas Del cristianismo Vosotros Cerráis Porque ignoráis Las escrituras Y el poder De Dios Dice la escritura Hermanos No me aprendí El texto ese Fíjense nada más Una cosa A ustedes Jesús le dijo Yo soy el pan vivo Que descendió Del cielo Y entonces Estos Y luego Aparte Porque le dijo Jesús Que él era el pan Que había descendido Del cielo El pan vivo Y empezaron A sospechar Que Jesús Estaba loco Pero saben Cuando fue El problema Más grande Cuando si no Aguantaron Cuando Jesús Le dijo Que se tenían Que beber Su sangre Y se tenían Que beber Y comer Su carne En ese momento Fue tan Dura Esta enseñanza Pues una de las enseñanzas Más duras Que en el libro En la enseñanza Dice que los miles De personas Se fueron Y saben Que pasó Con las multitudes De personas Que decían Que eran discípulos De Cristo Dijeron Esta palabra Está muy pesada ¿Quién la puede oír? Y se fueron Todos Nomás se quedaron Dos Solo los que tenían Bien enraizada La doctrina Cerca de Cristo Son los únicos Que perseveraron ¿Estamos de acuerdo? Bueno Esa enseñanza Que a los judíos Y a los discípulos Les causó Tanto Tanto asombro Explicar El misterio Acerca de la sangre Y acerca de la sangre De Jesús De la carne de Jesús Es el tema Que nosotros vamos a ver Y vamos a ver Que es un lenguaje Totalmente simbólico Porque así lo dijo ¿Cómo les iba a hablar Jesús? En símbolos Porque así lo dijo ¿Quién? El todopoderoso Entonces Si hizo la señal Ellos debieron De haber entendido Dios dijo Que iba a hacer Señales milagrosas Y iba a hablar Un lenguaje simbólico No está hablando Simbólicamente Pero no No prestaron atención A lo que los propietarios Dijeron Ahora díganme ¿Vale la pena Prestar cuidado? ¿Sí? De ese día En adelante Se fueron Bien Anoten una base Los dilemas Del cristianismo Es una introducción Antes de meternos Al tema La cita bíblica Es esa Que decimos Donde dice Vosotros erráis Le dijo Jesús A los judíos ¿Por qué? Porque le preguntaron Oye Le dijeron En la resurrección ¿Cómo le va a hacer Un hombre Por ejemplo Que se casó Con una mujer Y se murió El varón Se murió Y resulta Que la ley Dice Porque le citaron La ley Que entonces Su hermano La tome A la mujer Viva Y que le Engendre hijos Pero la tomó El segundo Dice Y también Se murió Y no le dio hijos Y se casó El tercero Con ella Y también Se murió Y no le dejó hijos Y el cuarto Y así fueron Los siete hermanos En la resurrección Según ellos Muy vivos Que va a ser El marido De ella Y Jesús Le dijo Ustedes erráis Porque ignoran Esa escritura Y el poder De Dios Porque en la resurrección Ni se van a casar Ni se van a dar En casamientos Y no serán Semecantes A los ángeles De Dios O sea Van a ser espíritus ¿Quién vive acá? Ah Eso está Ahorita Anoten ese pedacito De 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 Escritura ¿Vosotros Serráis? Porque ignoran Esa escritura Y el poder De Dios Ahorita lo voy a dar Por ahí Ahorita lo voy a dar La cita bíblica Se le llama Dilema ¿Saben a qué hermano? Algo que tiene difícil Es una forma difícil De explicar Tiene una explicación Y eso se le llama Dilema O sea la gente No sabe cómo explicarlo Ya Mateo 22 28 Es la cita Donde dice Jesús le dijo Al raíz Ignorando las escrituras En esa fue Sobre la resurrección ¿Verdad? Pero aquí el tema Que queremos tratar Nosotros es Sobre la sangre Y la carne De Jesús Anoten Entre los dilemas Del cristianismo Eso es Tío Entre los dilemas Del cristianismo Coma De Entre los dilemas Del cristianismo Coma Uno es sobre La carne Y la sangre De Jesús Dos puntos Es sobre La carne Y la sangre De Jesús Y escriban Enseguida De dos puntos El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna Juan 6 54 De entre las cosas Que son difíciles De explicar O dilemas Uno es Sobre la carne Y la sangre De Jesús El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna Si Es una cosa Tremenda Esa Y anoten abajo Se sufre De una interpretación Correcta Se sufre Póngale así Se sufre De una interpretación Correcta Se sufre De una interpretación Correcta Por no obedecer A la palabra Expresa De Jesús Que es necesario Eso Escudriñar Con oración Y pasión Lo que los profetas Dijeron acerca De Cristo Si se acuerdan Lo que Jesús dijo Las escrituras Dan testimonio De mí Escudriñen las escrituras Porque ya dan ¿Qué? Testimonio De mí ¿Qué requiere? ¿Quiere decir Que vamos a Conocer las cosas De Jesús Leyendo así Nomás Por encima? No Tiene que escudriñarse Tiene que compararse Tiene que saberse Agarrar una orilla Bendito Dios Ahora Se sufre De una interpretación Correcta Por no obedecer La palabra Expresa de Jesús Que es necesario Escudriñar Con oración Y compasión Lo que los profetas Hablaron de Cristo Juan 5 39 Es como cita Bíblica Ese pensamiento ¿Sí? Bien Nomás para que vean Que vamos a usar Una plataforma Ahorita Para meterme Porque vamos Fíjense bien La enseñanza De todo lo que venimos Hablando ahorita Nomás es estudiar Este verso Sobre la carne Y sobre la sangre De Jesús Uno de las cosas Más ocultas Que ha metido En problemas A mucha gente Yo no quiero Que ustedes tengan Un problema en eso Porque en esto Están enredados Millones de personas Tanto evangélicos Como católicos Es un lío que traen Y es una cosa Tan sencilla Ustedes se van a dar cuenta ¿Cómo ven? ¿Le interesa saberlo? Ahí 539 539 Correcto Jesús ahí dijo Escudriñen las escrituras Ellos dan testigos De mí ¿Se acuerdan? Pero ¿Cómo se nos manda Que escudriñemos La enseñanza de Jesús? Con oración Y compasión O sea Con una sed Con un deseo Realmente conocer Con una súplica De que Dios nos explique Si no jamás Se va a entender Ahora Enseguida escriban Sobre la interpretación Correcta Escriban así Sobre la interpretación Correcta Sobre la sangre Y sobre la carne De Jesús ¿Cómo comida y bebida Para una existencia eterna? No puedo repetir No puedo repetir No puedo repetir No puedo repetir Sí Sobre la interpretación Correcta De la carne Y la sangre De Jesús Como comida Para una existencia eterna Punto y coma Es necesario Es necesario Que partamos De la premisa divina De la ley Del Señor Porque si dice Isaías A la ley El testimonio Y si alguno No habla así Es porque Hay uno espiritu Y listo la vida ¿Verdad? Hay uno no No le ha amanecido Si el hombre No sabe Trazar la ley Y los profetas Acerca de la enseñanza Eso es parte Que no puede entender nada No lo van a llegar No hay nunca razón Nosotros para partir De la enseñanza Nosotros necesitamos Partir de la premisa divina De la ley del Señor Donde dice Empáticamente la ley Que está prohibido Comer o beber La sangre De cualquier tipo Para empezar Está severamente Prohibido Por Dios Por el Todopoderoso Comer o beber sangre ¿Si? Desde la ley Divina de la ley En el Señor Ya Dice Donde Empáticamente Dios prohíbe Beber sangre O comer Comer o beber Sangre De cualquier tipo Levítico 19 26 Busca en su escritura Dice No comerán Cosa alguna Con sangre No comerás Cosa alguna Con sangre Está totalmente Prohibido Ingerir sangre Por Dios En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Totalmente Está prohibido Que alguien coma Algo O beba Sangre De animales ¿Cuánto más de seres humanos? Mándeme hijo Levítico 19 ¿No? Si hijo Es 19 26 Si me hace el favor De anotarlo Y aparte Va a abrir usted La escritura En Levíticos 17 Verso 14 Si me hacen el favor Lo abren ahorita Levíticos 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 ¿Qué? Dijimos 17 17 14 A ver Vamos a ver ¿Qué dice la ley del Señor? O sea En primer lugar La primicia divina 17 14 ¿Ya lo tiene? No sé Espera hermanos Estamos para Estudiar con car A gusto ¿Cómo dice la vida de la vida de toda carne es su sangre? Por tanto He dicho a los hijos de Israel ¿Qué? No comerás la sangre de ninguna carne Porque la vida de toda carne es su sangre ¿Y qué dice enseguida? Ándale Cualquier Cualquier que la conviene ¿Qué? Será Condenado Pues Cortado es condenado O sea Ahora Fíjense Anoten lo siguiente Aparte abajo Si se interpretara Escriba Si se interpretara Literalmente Las palabras de Jesús Que dijo Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros Si se interpretara Literalmente Las palabras de Jesús Que dijo Dos puntos Y lo escriben Ese pedacito Que están en San Juan 6 53 Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros Entonces Jesús nos invitaría A violar la ley de Dios Si literalmente Jesús literalmente Nos invitara A tomar sangre Nosotros ¿A qué nos estaría invitando? ¿A condenación? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí me entienden eso? O sea Si fuera literal La interpretación Que ya sabemos Que Dios dijo Que el lenguaje casi total De Jesús Iba a ser simbólico Gloria al Señor Porque así lo dijo el Señor ¿Y usted cree que a Jesús No le dolió ver Las multitudes que se fueron? ¿Pero de qué manera Les iba a hablar? Si Dios dijo Que iba a hablar A través de símbolos Él tuvo que hablar A través de símbolos ¿De quién fue el problema? De ellos Que no escudriñaron Las Escrituras No fueron responsables Y también nosotros Podemos tener un problema Si nosotros No escudriñamos Responsablemente La enseñanza Cerca del Evangelio Que es la enseñanza Cerca de Jesús De los profetas Es una responsabilidad Que yo tengo Y es una responsabilidad Y aparte Es un gozo hacerlo Porque cuando vayas Descubriendo Y van a pasar Fenómenos hermosos En tu vida Va a ser de gloria En gloria De fortaleza En fortaleza De ánimo En ánimo Las miserias Que tú tienes Se van a ir acabando Porque es potencia Es una fuerza Sobrenatural La fe O que Dios Que Dios no se presta A través De Jesús Ahora Puede ser Literal La interpretación De que hay que Tomar la sangre De Jesús Es imposible Si fuera realmente Sangre La que nosotros Levemos Cuando hacemos La Santa Cena Eso Sería Se da de cuenta Que entraríamos En Jesús No estaría Invitando A violar La ley De Dios Que es imposible Porque Mateo 5.17 Dice Jesús No piense Que he venido A rogar La ley De los profetas Sino que he venido A qué A cumplirla Entonces Vuelvo a decir Las palabras Que Jesús dice Que hay que beber Con su sangre Es literal O simbólica Conforme a la ley Es simbólica Pero no va a bastar Que yo les diga Esto no Vamos a meternos En la enseñanza Y va a ver usted Que todas las cosas Concuerdan Con las escrituras Cuando se van desarrollando Entonces Entonces quiere decir Que vamos a entender El sentido simbólico Que misterio hay ahí Algo oculto Ah que hermoso Es entender El valor Precisamente De ese deber De que se trata O de comer De que se trata Que es ese simbolismo Tan maravilloso Acerca De la sangre Y acerca De la carne De Jesús Pero aquí Hay dos ofrendas La ofrenda De la sangre De Jesús Y la ofrenda Del cuerpo De Jesús Son dos ofrendas O sea Es fácil decirles Esas son ofrendas Pero todo esto Hay que asentarlo En la palabra Hay que ver Dónde dice Cómo dice Por qué dice Cuando Jesús Levantó a Lázaro Fue para hablar Que Cristo iba a ser ¿Qué? La resurrección En la vida De la profecía De Job 19 Versos 25 Al 27 Cuando Jesús Tras Convierte el agua En vino Fue para hablar ¿De qué? Del misterio De la ofrenda Del derramamiento De la sangre Que Jesús tendría Hasta morir Conforme Y sería 53 12 Esas dos partes Que les estoy mencionando Yo no estoy Lo mal no estoy Enunciando No estoy desarrollando La enseñanza Aquí si nos vamos A meter A desarrollar La enseñanza Del milagro De los panes Desarrollo simbólico Del milagro De los panes Que misterio Hay ahí Oculto Acerca de la sangre Y la carne Y sabe qué Lo vamos a empezar A ver Y entonces Nos va a ser Tan claro Después va a sonreír Y usted va a decir Que va a ver Qué triste Es estar ignorando Por primero Puede ser literal Que no vamos A beber La sangre De Jesús Si fuera sangre No la podríamos beber Nos invitaría A Jesús A violar Y eso No es así Entonces Quiere decir Que su interpretación Irrebatiblemente Tiene que ser Qué Su interpretación Irrebatiblemente Cómo tiene que ser Simbólica Simbólica Y nomás Para ponerles A ustedes Dejarlos En un puntito Porque necesitamos Ponernos Muy Plantarnos Muy bien En esto Vea usted El verso San Juan 6.53 Primero ¿Qué dice Jesús En San Juan 6.53 Hablando de esto? No hay pobres que no leen la Biblia Lo agarran Y Lo tapan Vosotros Vosotros Salen cuantas barbaridades No se imagina usted Dice Jesús De cierto De cierto Les digo Si no comen La carne Del hijo Del hombre Y beben su sangre No tienen vida En ustedes Ahí en el verso 56 Le dice Que usted Se lo tiene que Comer a él Que se tiene que Comer su carne Pero ahora Mira en el verso 63 Y ahí Jesús Le aclara En una manera Los discípulos Cuando se fueron Los otros Entonces Jesús Les aclara A los discípulos Le dice Mi lenguaje Es simbólico Le dice Pero ¿Qué dice Verso 63? La carne De nada ¿Qué? ¿Se fijan? Imagínense Primeramente Allá dice Que la carne Se la tiene que Comer Y luego Acá en el 63 Dice Que no sirve Para nada Ahora Es una contradicción No Y ahí nos dice Jesús Es un lenguaje Espiritual Simbólico Dice La carne De nada Aprovecha El espíritu Es el que da ¿Qué? La guina Las palabras Que yo les he hablado O sea El mensaje Eso si son espíritu ¿Y son qué? Viva Entonces Vuelvo a decir La verdad Que aquí Jesús Está aclarando Que la enseñanza Que él tiene Es ¿Qué? Simbólica Ahí lo deja También claramente Que es un lenguaje Simbólico Pero Nomás es una introducción Ahora Permítanme algo Recordarles un poco La plataforma De enseñanza Dios habló Dios habló Por los profetas Que Jesús Iba a usar Un lenguaje Predominantemente Simbólico Para comparar Lo divino Con lo humano Con lo divino ¿Lo dijo dónde? Bueno Pues lo dijo Precisamente Ahí en este En el Salmo 78 Dice Abriré mi boca En Proverbios El objetivo Revelar los misterios Acerca de Que estaban Ocultos Acerca de Cristo Hablaré cosas Escondidas Desde Tiempo Antiguos Mateo lo dice Desde los Días de la fundación Del mundo Y Mateo Y Pablo lo dice Más Todavía más hondo Porque lo dice La escritura Desde los días De la eternidad El misterio Punto a través De la sede De la eternidad Ahora está siendo Revelado Por la voluntad Del Señor Por el Espíritu De Dios A través De los apóstoles A través De los que los Anuncian En el Evangelio Por el Espíritu De Dios Enviado Del cielo Pero ahorita El mensaje Acerca de Jesús En las iglesias Está casi muerto Puro grito Puro zarapazo Y que hermanos Y que hermanos Menos grito Hermanos Y que tiene que ser Tiene que ser Gran o desnudo Tiene que ser Palabra sólida Tiene que ser Trazada En una manera Correcta La palabra Dios Tiene que tener Ciencia Tiene que tener Profundidad ¿Se fija usted? ¿Qué maravilloso Es esto? Entonces Irrelativamente Ese verso Que Jesús habla Sobre la carne Y sobre su sangre Es un lenguaje ¿Qué? Simbólico ¿Sí? Inclinaré Al proverbio En mi oído O sea Inclinaré Mi oído O sea Perseveraré Enseñando A través ¿De qué? De un lenguaje Simbólico Comparativo Llamado Proverbio Figurativo Metafórico Alemónico Provérdico ¿Cómo ven esto Que estamos platicando? ¿Qué impresión Le da a usted Hermano Lo que está Escuchando ahorita ¿En qué cree Que le puede Identificar Lo que está Olviendo Este hermano Manolo ¿Cuál es su nombre Manolo? Manolo ¿Cómo ven lo que está Escuchando? ¿En qué cree Que le puede Dar lo que le estoy Explicando? Pues para discernir Lo que la palabra Nos enseña A lo que está Explicando Si es simbólicamente O hablándolo Físicamente Hablando De la sangre De la carne Ahora Dios dijo Que el lenguaje De Jesús Iba a ser Predominantemente ¿Qué? Simbólico La visita bíblica Salmo 49 Verso 4 Inclinaré Al proverbio Significa Perseverar Casi todo El lenguaje De Jesús De casi Estudia De todo Un lenguaje Metafórico Un lenguaje Simbólico Comparativo Así lo dijeron Los profetas Así tenían Que hacer Lo que son ¿Verdad? Porque las Enseñanzas De Jesús Son Así Puro simbolismo ¿Qué opinas De lo que Estás soñando Y? ¿Qué te parece? Te asombra ¿Cómo Sientes De escuchar Estas cosas? Como Lo que está Contrapeando Es El 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 ¿Qué te inspira Esto? ¿Si te interesa Lo que estamos Hablando? ¿Crees que es Marioso? Sí Ciento que Te vas a Tener Como Todavía no sé Mucho Ahora Gracias a Dios Aquí hay enseñanza Una buena cantidad De enseñanza Aquí hay Un medio En el cual Te puedes alimentar Porque no te imaginas Lo que te pueden Enseñar Porque ya El Espíritu Tiene tiempo Trabajando Con nosotros Hablando De Jesús Por ejemplo Tenemos Le decía A mi hermano Román Que después Que después De que yo Deje de venir Para acá Estuve anotando Yo estoy trabajando Con todo mi corazón Por hablar Por hablar de Jesús Desde que me fui Empecé a hablar De Jesús Como salvador Como piedra De fundamento Como piedra De ángulo Como piedra Preciosa Como piedra De guerra Como piedra De tropiezo Como piedra De refugio Hablar de Cristo Como la puerta Como el camino Como el buen Basto Bueno Una cantidad De puntos Tan hermosos Bíblicos Que yo pienso Que vale la pena Que ustedes Lo conozcan Pero ¿sabe qué? Si Dios Me da gracia En los días Que quedan Ojalá Y ustedes Esfuercen A venir Va a entender Por qué Es tan valioso El sacrificio De ver Jesús Ver padecido Al derramar Su sangre ¿Qué significa Y por qué Y para qué es? ¿Qué garantías Te dan? ¿Qué te ofrece Dios A través de eso? Ahora Después de que Tú entiendas Lo que Dios Te ofrece A través del sacrificio De la sangre De Jesús Y a través del sacrificio Del cuerpo De Jesús Va a ver un gozo En tu vida Va a decir Caray Quiere decir Que muchas de las miserias Que yo tengo Y que no puedo vencer Las voy a poder derrotar Si lo vas a poder derrotar Vas a decir Voy a vivir siempre La vida miserable Y derrotada Que he vivido Ya no En Cristo Somos más que ¿Qué? Más que Encerró Las promesas Son muy grandes Pero nadie Nos puede cambiar Si no es el amor Del Señor Él es lo único Que va a hacer Que nosotros Seamos diferentes Yo y ustedes Tenemos mucho Que aprender Yo tengo mucho Que aprender Del Señor Al nombre de Jesús ¿Qué opinión me da De lo que está Escuchando Hermano José ¿Qué cree La reflexión En mi vida? Me da Mucha Esta reflexión Porque Se tiene La responsabilidad Hace algunos días La responsabilidad Que tiene la enseñanza Tanto Para Para el predicador Y para el oyente Y esto Dios está hablando Como Muy seriamente En mi vida Acerca La responsabilidad De la enseñanza Cada vez que venga O que esté En un servicio Tengo que ponerla O sea No tomar El servicio Como algo De diversión Ni nada De eso Sino que Es como Lo que estaba Platicando A los hermanos Que El objetivo De la enseñanza Es principalmente Porque Dios Esté interesado En que nosotros Alcásemos La reflexión Y eso Lo que he estado He estado Reflexionando Muchas gracias Y palabras Bueno Evo Este Gracias No creo Que me fue fácil Trasar De estos temas No creo Que es fácil Es más Todavía Siento Que necesito Trabajar 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 Significa Pasar Horas Horas Y horas Orando Escudriñando Comparando Rogándole A Dios ¿Por qué? Porque Si el Señor Me regala El tesoro De que mis hermanos Se lleven Una enseñanza Clara Sobre el valor De la sangre De Jesús Y sobre el cuerpo Que pasen Una fortuna En su vida Y en mi vida Fíjame Lo hace algo Tan bonito Tenemos Un poco Tiempo Yo les aconsejo Que aprovechemos Lo máximo Que bueno Que alguien Grave Lo que estamos Platicando Que bueno Que alguien Se interese Diga Hermano Pastor Román Este Sabemos Que esto Es lo que nos Explicó El hermano Usted Ya lo tiene Ya está Ahí para Imprimirlo A mi Me interesa ¿Cuánto cuesta La tinta O lo que Yo le colaboro Pero no Entonces yo sé Trabajo Porque quiero Sucuriar Y quiero Saber Si Hermano Y usted Que opinión De lo que Está oyendo ¿Cuál es su nombre? Gracias Gracias Bueno Yo llevo Un poco tiempo Asistiendo A la iglesia Que es la primera Vez Que Pues Sí Me ha nacido A mí Por mi 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 Algo Muy bonito Estoy sintiendo Algo Diferente De Primera ¿Usted Si que está Afectando Su vida Lo que está Hiciendo Si Es que no Vuelve Así A la palabra De Jesús ¿Verdad? No Si Es que Está bonito Yo quisiera Tener palabras Como decirle Que hermoso Es esto Cuando uno Entiende Ahora ¿Por qué Tenía que Jesús Derramar su sangre? ¿Qué me ofrece Dios A través de la sangre De Jesús? ¿Qué garantías Tan grandes Nos esperan? Hermanos Son tan grandes Las garantías Que Dios Hermanos No se imagina El tesoro Es un tesoro Tan grande Que Dios Está ofreciendo Por la sangre De Jesús Y por la sangre Por la carne De Jesús Son dos sacrificios El sacrificio De su sangre Y el sacrificio De su carne Son dos sacrificios Diferentes No nomás Son esos dos También está Otro tipo De sacrificio Como serpiente De bronce Es otro tipo De sacrificio Porque En la ley Están simbolizados Todos los sacrificios Que Jesús Iba a hacer Desde el punto De vista Físico Moral Psicológico Mental Jesús Iba a ser Sometido Al tormento Más espantoso Que pueda existir Pero lo más grande Que dice Que el tormento Que él iba a sufrir Lo iba a hacer Con alegría Por usted Y por mí Jamás Nadie Me va a amar Como él Me ama En nadie A nadie Tengo A quien Acudir No tengo Nada más Grande Que esto Muchas gracias Hermana Celestina Y usted Que opina De lo que está Oyendo No le hace Que pase Para acá Mija Venga Y usted Hermanito No quiere Venir Para acá Adelante Véngase Para acá Los de bien Atrás Véngase Para acá Te romen La grave Pero dicen Que los corderitos Siempre están juntos Se hacen calor Unos con otros Nunca han visto Los grupos De corderitos Siempre están juntos Los chivitos Los chivitos Andan Brincan Y todo Y hasta Se cornean Unos a nosotros Y echan pleito ¿No? Pero nosotros No ¿Qué opina De lo que está Escuchando Mija? ¿Es necesario Escudriñar Las escrituras Y saber Lo que nos dice En el proverbio ¿Verdad? Saber El mensaje Del Señor ¿Verdad? Que nos tiene En el misterio ¿Verdad? Que nos ha revelado Y ya se nos ha dicho Que va a haber revelaciones Que Él es Así lo ha hecho Señor Y yo le doy Gracias al Señor Porque Si no Nos ponemos Escudriñarla Si está la Biblia Cerrada ¿Cómo vamos a saber Lo que Él nos quiere hablar A través de Las escrituras? Este Como ahora Ayer Estaba platicando Cuando se terminó El servicio Que yo veo Esta Este Predicación Este estudio Que dio ayer Y que Al estarlo Diciendo Usted Que Veo que es Diferente Como lo Presentó Y Y En conclusión Me di cuenta Que usted nos habló En parábolas Que los enseñó Hablando A nosotros En parábolas Es un que Mucho Nos dijo En breve En breve Tiempo Pero de Muchas cosas Y Es una riqueza Pero lo Comprendí Que el Señor Nos habló Parábolas Para que Nos entendiéramos Y pudiéramos Aprender Cómo Él habla Cómo Él quiere Que sepamos Su lenguaje ¿Verdad? Yo le doy Gracias a Señor Hay que Seguir Estudiando Para Entender Cómo Era Que nos De la Relación ¿Y mi hermano Estudiar Acerca De la Jesús Con Las Claves Que ya Tenemos Yo les Dijo A los Hermanos Hay Claves Como nos Estaban Bustos Ahorita Acerca De los Proverbios Que nos Ayudan A entender No solo Esta Enseñanza Sino Que si Nos Nos Interesamos Y nos Hacemos Responsables De Estudiar Ya Tenemos Las Bases ¿Verdad? Podemos Ahorita Con lo Que usted Nos Está Enseñando Cerca De los Milagros Jamás Voy a Leer Otro Milagro Nada Más Por Leerlo Siempre Voy a Leer El Milagro Y Buscar La Enseñanza Ahí Buscar Las Profecías Porque Como Acaba Decir Usted Dice La Biblia Verdad Que Desde Moisés Todas Las Entonces Para mí Es Una Riqueza Muy Grande Verdad Algo Que Yo Les He Dicho A Los Hermanos Que A veces Cuando Uno No Tiene Esas Claves Cuando Uno No Se Interesa A Uno Le da Flojera Leer La Biblia Pero Ya Cuando Las Tiene Uno Está Buscándonos El Tiempo Para A Ver Que Hay Ahí Que Enseñanzas Hay Que Dios Nos Puede Hablar Entonces Yo Les Digo A Los Hermanos Que La Biblia Dice Que El Que Está Cerca Del Señor Es Como Un Árbol Que Al Tiempo Da Su Fruto Yo Les Digo A Los Hermanos A A Les Parece Poco Una Hora De Enseñanza Una Pequeña Enseñanza Pero Así Como Los Árboles Yo Les Daba El Ejemplo Este Hablando De En Parábolas ¿Verdad Cuando Yo Salí De Mi Hogar Había Un Pequeño Limón Una Matita Pequeña De Limón Cuando Volviera Un Árbol Grande Entonces Tal Vez Mis Padres Que Están Ahí No Se Dieron Cuenta Del Desarrollo Pero Con El Tiempo Y El Agua Que Tenía En Sus Pies Fue Creciendo Cuando Yo Lo Vi Era Un Árbol Grande Entonces Yo Les He Dicho A Los Hermanos Si Como El Árbol Nosotros Aparentemente No Nos Damos Cuenta Que Estamos Siendo Más Firmes Más Fuertes Pero Si Nos Estamos Siendo Más Fuertes Con Cada Pequeña Enseñanza Que Cada Pequeño Tiempo Que Nosotros Dedicamos A Estudiar Entonces Ahorita Es Como Un Un Deseo Más De Estudiar La Biblia Con La Clave Que Ahorita No Se Acaba De Que Yo No La Conocía Entonces Eso Es Lo Que Lo Que Puedo Aprender Amén Y Usted Mi Hermanito Que Le Parece Lo Que Escuchado El Salimento Espiritual Que Nos Va A Vida Eterna Por Medio De Jesucristo Porque Está Sentado A La Derecha Del Padre Como Dice La Escritura Y Ahí Está El Verdadero Santuario El Verdadero Sacerdote No Que Es De Dios Pues No Es Como El Hombre No Es De Hombre Es De Dios Por Eso Todo Viene Es Pan Viene Descendiendo Del Cielo Que Es Pan Que Nos Va Alimentar Para Esta Vida Interna Muy Importante Me Parece Y ¿Usted Qué Opina Hermanita Piense Buscando Con todo Su Corazón Al Señor Sí Este Yo Había Andado Buscando Al Señor A mi manera La Forma Que Yo Puedo Pero Yo Siento Que Dios Me Ha Puesto Aquí En Dos Días Para Aprender Más Acercarme Más A Él Porque Él Sabe Que No Hago Pero Tengo Que Amarlo Más Profundamente Conocerlo Más Y Todo Y A mí Siempre Me Han Gustado Los Proverbios Y Los Trato De Analizar Sin Saber Que Era Ahí Estaba El Secreto Los Trato De Analizar Y Eso ¿Qué Quiere Decir Por Esto Ay Este Qué Hermoso Así Sí Me Tiene Mucha Sabiduría Y Dios Yo sé Que Dios Me va A ayudar A que Entienda Mucho Más Ahora Todo Lo Que Él Hice Por Nosotros Es Donde Dijeron 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 nos ahora hermano Kevin se ama el más grande, yo le digo romancito y se prestó mi niño me dio de verdad mucho gusto nos ayudó a armar todo esto porque lo tengo en diferentes lugares y ya lo tienen preparado en la memoria hermanos para imprimirse pues hermano pastor Dios me lo bendiga entonces hoy es sábado que Dios diga lo que tenemos que seguir haciendo el camino del cristiano hermano no es las cosas que suceden no son por coincidencia son obras de Dios y yo lo doy gracias a Dios por la visita de nuestros hermanos yo fui Julio a Juliacán y no los mire no me tocó verlos pero este pues me habló el hermano que venía para acá y le agradece a Dios hermano porque Dios no nos va a olvidar Dios sigue enseñándonos enseñándonos día con día con hermano José Hernández hermano David hermano Hipólito pero Dios aún en su misericordia nos manda más enseñanza todavía hermano gracias a Dios por ello y es motivo hermano de estar agradecidos con Dios por todo lo que hemos recibido del hermano Jesús en el tiempo en los tiempos que ha venido lo que lo que Dios ha permitido que él venga a sembrar a nosotros y nosotros seguir escudriñando porque es es palabra de Dios y eso nos han en cierta manera hermano analicemos nos ha motivado a escudriñar más y más la escritura todo es para beneficio propio de nosotros y aún el hermano José Hernández ha sido con esas enseñanzas ha sido beneficio a otras iglesias del hermano José Hernández que lo han invitado a predicar y que se han interesado en esos temas gracias a Dios por el interés del hermano José Hernández porque él también puso la petición ante Dios hermano de que el hermano Jesús viniera una vez más y gracias a Dios que el Señor lo escuchó y de esa petición que el hermano pone nos beneficiamos todos nosotros porque son enseñanzas muy sencillas entendibles hermano pues yo no las puede entender no son mensajes escondidos ocultos sino son revelaciones que Dios ya le da de antemano a sus discípulos gracias a Dios que nosotros ahora podemos disfrutar de esas revelaciones hermano así lo único que hay que seguir haciendo nosotros perseverar en el conocimiento perseverar en la en la en la escudilla en la escudilla en la escudilla las escrituras hermano mire que el apasionarse de la escritura el apasionarse de Dios nunca va a ser aburrido en camino el que usted o yo nos apasionemos hermano la búsqueda de la verdad va a ser una motivación día por día no va a haber un espacio para el aburrimiento no va a haber un espacio para decir ay otra vez a la iglesia otra vez la Biblia sino que va a haber cada día va a ser como un hambre un hambre un hambre de escudilla la palabra de Dios y esas enseñanzas hermano probablemente ya la hemos leído muchas veces la hemos leído muchas veces la hemos leído muchas veces pero es tan sencillo cuando Dios nos la revela de una manera tan sencilla decimos si ya lo leí pero pero no lo he entendido simplemente lo que dice el hermano David es cierto o sea habíamos visto que Jesús hace milagros pero nunca habíamos visto la enseñanza que le da después del milagro que es lo que Jesús da a conocer y esas enseñanzas de lo que es el proverbio el arpa hermano es un conjunto de enseñanzas con el milagro aparte con lo que Jesús hablaba por palabras por proveedores gracias a Dios por todo lo que el Señor hace hermano y gracias a Dios por usted hermano por atender la invitación de venir a escuchar la palabra de Dios gracias a Dios por el tiempo que usted apartó hermano muchos se comprometieron pero muchos no vinieron así que los que estamos recibimos de parte de Dios una bendición por medio de la enseñanza así que perseveremos en ella en el nombre del Señor Jesús vamos a ponernos de pie hermano para despedirnos pero no se lo olviden mañana mañana tenemos otro otro servicio a las va a ser la escuela dominical y también el servicio en la tarde va a haber poca alabanza pero es no es todos los días va a haber poca alabanza pero va a haber mucha 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 enseñanza así que vamos a orar al Señor para despedirnos no se lo olviden mañana hermano hermano Apolo dio una escritura muy clave y era una escritura muy clave clave Dios hermano que me quedé yo casi casi con los ojos cuadrados porque simbólicamente hablando porque hermano cito una escritura donde dice que el obrero hermano el que trabaja para el evangelio el que viva el evangelio así que el hermano viene a tener ese evangelio y el el propósito mío es a juntar una ofrenda ellos se costan los gastos hermano pero yo pienso que es necesario que nosotros apoyemos hermano apoyemos a los hermanos con la economía para que ellos sigan hermano trabajando ellos dejan todo lo que tienen que hacer en sus casas en sus hogares aún ellos pagan sus boletos de avión pagan sus comidas es justo hermano que retribuyamos a todo eso así que para mañana vamos a en la tarde si Dios concede hermano vamos a levantar una ofrenda esperando a Dios de que sea una ofrenda hermano yo lo siento yo deseo mi deseo es que sea abundante para que los hermanos también se suplen las necesidades que puedan tener porque parece que todavía va para para fresno así que Dios Dios le damos gracias por habernos por lo menos traído hermano y por lo menos teníamos nosotros en este lugar en esta hora para escuchar la palabra y vamos ahora para despedirnos hermano en el nombre del Señor Jesucristo por lo menos por lo menos Gracias.